El mensajero Le conocí en un pueblo, le llamaban el mensajero Traía una carta desde los cielos, remedio para salvar a los enfermos Algunos hasta le llamaban el curandero Amigo mío, ¿de dónde vienes? ¿Qué es lo que traes en tus manos heridas? ¿Que la verdad nos duele? Amigo, ¿de dónde vienes? ¿Qué es lo que tienes que das tu amor? Y deberíamos caminar solos, rodeando a pecadores Yo estaba entre ellos, pidiéndole perdón Y él nos decía, que nuestra fe nos salvaría Y así, él iba, sembrando amor Un afligido, un enfermo Se le acercaba para buscar la sanación Y él, desllenado de su verdad Amigo mío, ¿de dónde vienes? ¿Qué es lo que tienes que traes amor? Y que te juntas con lo peor El perseguido busca refugio En el que es su salvador Pero lo entienden cuando les dicen Que no sientan temor Porque aunque muera Queda su amor ¡Muera, tu hijos! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.